Comenzamos. Los sonados casos de la persecución y captura de los capos de capos de la calle del Bronx, en el centro de Bogotá, tienen una historia aún más profunda de lo que se ha podido mencionar en los últimos días. Unidos los programas Testigo Directo y Fugitivos adelantaron una investigación que hoy revelará a ustedes secretos del negocio de quienes hasta hace un par de semanas fueron los amos y dueños de los expendios o taquillas de droga en la capital de la república. Bienvenidos a este especial de Jonathan Gallo denominado Gancho a los jefes del Bronx. Y estoy totalmente seguro que ese criminal alias Rigo lo vamos a capturar. Solo hace una semana pronunciaba estas palabras el general Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, en una entrevista exclusiva que concebió al programa Fugitivos. Aunque la sonrisa que reflejaba su rostro mostraba que realmente estaba seguro de la caída del rey del Bronx, pedía la colaboración de todos los colombianos. Aprovecho este medio tan importante para pedirle a todos los colombianos que me ayuden con información que me conduzca a la captura de este criminal. Excusen la demora. Todo por una sola razón, la captura de ese delincuente se convirtió en un reto personal. Y vamos a seguir en el Bronx hasta acabar totalmente con las mafias, con ese eje del mal que opera allí. Nos falta Rigo. Y el pasado 21 de abril la promesa se cumplió. Oficial de la Policía fue ficha clave para capturar a Alia Rigo, el máximo capo del tráfico de drogas en la calle del Bronx. Y se encontraban cosas como estas. Indigencia, marihuana, bazuco, niños, ancianos, Mujeres embarazadas, todos consumidos por la droga. Se sabía que allí se cometían todo tipo de delitos, pero cuando llegaban las autoridades, no habían golpes contundentes, ni criminales para someter a la justicia, ni incautaciones grandes de armas o droga. Pero se presentaron varios hechos que cambiaron el rumbo de la historia de una de las calles más peligrosas del país. Primero el patrullero de la policía, Jason Maechaf, asesinado al interior de estas calles, con armas largas, al parecer con subametralladoras, cuando hacía una labor de infiltración. Luego llegó a oídos del propio comandante de la policía, que como en los años 80 y al estilo de Pablo Escobar, los jefes del Bronx estaban dando hasta 20 millones de pesos por cualquier policía asesinado que quisiera entrar allí. Eso fue una cachetada al ego de la policía, en especial para el general Martínez, quien de inmediato dio la orden de acabar con todos los distribuidores de droga o ganchos que funcionaran allí. El 4 de diciembre de 2012, más de 1.500 hombres de la policía metropolitana, en una operación conjunta con las fuerzas especiales, a desarticular el Bronx. Esto fue lo que encontraron. En su interior habían fusiles, ametralladoras, granadas, armas de fuego cortas, droga, centros de recreación, oficinas de sicariato, casas de prostitución y hasta centros de monitoreo. Esto era un verdadero arsenal criminal. ¿Será que los indigentes portan fusiles? ¿Para qué porta un fusil un indigente? Ese día quedó claro que en ese lugar no habían solo indigentes consumidos por la droga. Esa es la prueba de que ahí, en esa famosa calle del Bronx, hay mafias. Mafias que se debían desarticular, que conformaron una verdadera fábrica criminal ubicada al lado de una base militar en pleno centro de Bogotá, entre las calles octava y novena con carrera 15, donde incluso las autoridades tenían paso restringido. Y dentro de las últimas amenazas que se recibieron fue que en un próximo ingreso de la policía al Bronx había que activar unas cuantas granadas. Luego de este primer gran golpe empezó una carrera contrarreloj para acabar con estas estructuras criminales. Lo primero que decidió el general Martínez fue acabar con las cabezas de cada uno de sus ganchos.